Nunca había visto un público que nos estuviera apoyando hasta el final del show ¡Pinche grito, chame! Bárbaros Oiga usted, me voy a tomar la última gallo, ¿les parece? Vamos a cantarles esta canción que tal vez aquí no la conocen Si la conocen, like Si no la conocen, dislike Me emborraché por ti Y borracho que me pongo a llorar Con el tequila Y más borracho Te recordé ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me emborraché Y tirado en el piso Me quedé Te juro Es la última botella Es la última gallo Es la última ice Es la última bucanas Es el último cucha Pues ya no sé ni qué decir Que por ti beberé No sé ni qué decir No sé ni qué decir ¡Ey! Me emborraché, me trasnoché Y tal parece que te tienes sin cuidado He encantado, siento tus besos Que me diste porque sigo enamorado Pero es verdad que me comporté como un desquiciado ¡Como dice! Me he borracho Y borracho que me pongo a llorar Con el tequila Y a más borracho Te recorté ¡Como dice! Me he borracho Por ti Y tirado en el pulso Te juro Es la última botella Te juro Es la última de gallo Que por ti beberé Y arriba el grito Me viste porque sigo enamorado Pero es normal que me comporte como un desquiciado ¡Vamos a cantar! ¡Como dice! Me he borracho Por ti Por ti Y borracho Y tirado en el pulso La quetzalcó Esa es la quetzalteca Una quetzalteca Una quetzalteca con tamarindo Me la regaló una mujer esta quetzalteca Y es una mujer bien bella De aquí de Guatemala Me he borracho Por ti Y tirado en el pulso Te juro Es la última quetzalteca Que por ti viviré Y por ti moriré Ahí les va otra canción Ya se cansaron Les cantamos por tu respiración Muchas gracias Arriba las mujeres Como dice Como un león en celo Es el viejo Como un beso Te buscaré Son tristes mis días Si no estás tú Mi alma Me busca En la quietud Como un lobo hambriento Sin que comer En el invierno Sin decir adiós Sin decir adiós Sin dejar tus huellas Ni has marchado en el silencio Si quieres volver Solo abre la puerta Ponte cerca de la cama Ponte cerca de la cama Ponte un cuerpo junto al mío Dame un beso suavemente Y sabré que eres tú Dice Por tu respiración Ya se cansado en el silencio Ya se cansaron Ya se cansaron ¿Qué vamos a hacer señores que nos contrataron Por favor Tenemos que estar en Phoenix mañana Desde hace rato Desde hace rato Desde hace rato se acabó el show Ya Perro amarrado Que le complaces Perro amarrado Si le gusta la gente Si le gusta Le complace Perro amarrado Ya dijo No No te olvidaré Aunque una vez Yo me vuelva loco por ti Qué bárbaro De una vez Mitad de canción One Two Three Four Yeah Ya perdiste la razón Ya perdí tu corazón Porque te vas a mirar Mírame que triste estoy En la calle sin comer Como un perro amarrado ¿Qué culpable si soy? Porque te alejes de mí Te confieso que eres ¿Cómo dicen? No te olvides Vamos Aunque de una vez Yo me vuelva loco por ti No No descansaré Hasta no tener Tu cuerpo desnudo En mi habitación Y te juro Que no te olvidaré Chiquita Hasta que te venga Desnudo en mi cuarto ¡Ah! Falta otra canción romántica Alguna de aquellos tiempos Con Pacayo Ya se cansaron No, ¿verdad? Ya nos vamos Una romántica Por favor Que nos podamos tocar Esta noche Que no quiero Irme sin tocarla Si la podemos tocar Esa que dice Y vio pasar por La calle Mi chica que va Llorando Su corazón O echamos esa que dice Yo Ya me voy A la tierra Donde estaré Muchachos Por favor Aténdanme El día que yo me muera Paisanos No les voy a decir Que me vengan A enterrar A Boquerón Porque Estamos bien lejos De mi tierra Pero Llévenlo en mi rancho Si pueden Cooperar con Quexales Para que me lleven A mi tierra En la última Dios de mi vida Se los voy A agradecer Como dice Con Pacayo Así se canta En mi rancho Para todos los que vivimos En el norte Cuando me muera No quiero Que me tenga Compasión Nacimos Para morirnos Eso lo Puso mi Dios No quiero No quiero Poetas Sin flores Ni una tumba Espesar Tan solo Quiero Señores Un entierro Sin llorar Que se reúnan Que se reúnan Me sugeres Que me amaron De verdad De verdad Me dan Un beso De despedida Porque su hombre Ya se va Como cantamos Cuando me esté sepultando No quiero verlos llorar Porque al pasar Porque al pasar De los años De mi no se acordará Que me enterren en mi tierra Tierra que me vio nacer Quiero estar junto a mis padres Para volverlos a ver Y viva los padres Viva mi viejo Que está en el cielo Ese pinche grito alegre ¡Ánimo! Muchas gracias Queremos cantar Ya me voy Porque Ustedes tienen Un chingo de paisanos Que están en el rancho Y ahora están En Estados Unidos Levante la mano El que tiene un paisano Y un ar Estáis Sufren un chingo Esos vales Mira Llegas Y le dices A los paisanos American Life Y si estuviera allí El presidente De los United States Está cabrón Así es como le cantamos Le cantamos Y discúlpeme que ya me estoy poniendo medio borracho Yo estoy acá en Guatemala Compadre Me disculpan Le voy a decir una cosa Tienen ustedes un paisano bien lejos Yo estoy acá en el paisano bien lejos Muy lejos donde va a ser Cruza el río Bravo Para poder llegar aquí Mi madre santa Mi madre santa Su bendición puso en mí Y me reina más Un beso Pero al partir Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Dice A la tierra Donde nací Que extraño a mis hijos A mi amada Que me extraña Dice Y yo Dice Mis amigos Me tengo que ir Reanícen mis sueños En mi pueblo quiero morir Saludcita Por los que viven en Estados Unidos Trabájenle un chingo Pinche grito para ellos Ánimo paisanos Puro Guatemala Arriba los champines Suéltame media vida compa calla Vámonos rezo aquí mi gente Boquerón Ya dijimos A gusto Brasco Y sé Media vida Me cuesta olvidarte Pero te aseguro Que te olvidaré Tú has tenido Tus manos Mi vida Y la despreciaste Yo no sé por qué Mucho tiempo esperado Al momento Oír tus labios Que tanto besé La palabra Sencilla y sincera Que pudiera Cambiar mi quimera Por algo distinto Por algo mejor Pero ese no tiene He comprendido Tus intenciones Mi vida es poder No se acomoda A tus ambiciones Y por eso Le pregunto El tiempo El tiempo me ha dicho Que para ti Es preciso llorar Media vida A hablar Por matar Quiero matarme Pero soy Cobarde Prefiero llorar Guatemala Aquí estamos Salucita Qué bonito Qué bonito es cantarle A mi rancho A mi aldea Ánimo Muchas gracias Muchas gracias ¿Quieren que repitamos alguna canción? Las que eran ya eran de pilón Y ahora Qué pasó Y ahora Ya tenemos un chingo de rato tocando el pilón Ya se cansaron Oye compa Cayo Y gallito No se quiere ir la gente de aquí Mi lindo Guatemala Ya se quieren ir Yo tampoco Pero voy a esperar la orden del manager Que nos diga que ya Dice el manager allá Ya valió Quién sabe qué Salucita con gallo Y también yo soy gallo Como ustedes Dice Con gallo Me tomo Una cerveza Me siento A gusto Y se me quita La pereza También Se me quita La tristeza Y luego Soy chapín Y me vale Quién sabe qué ¿Ya se cansaron? Nosotros tampoco A ver Nos vamos a retirar Cuarenta Copa en te vino Y ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno ¿Cómo dice? Con esas Seré Feliz Ay chapín Quiero la segunda novia chapín Right now Pinche grito chapín Cuarenta copa en te vino Cuarenta copas se vino Con esa Con esa seré feliz Por tu culpazo y gordacho Y no me puedo arreglar Dicen Dicen Vamos a ver cómo cantamos Llorando Tregos amargos Dicen La vida Ya no es Igual Ahí te vamos Cuarenta Cuarenta Ya que estoy Ya que estoy a cuarenta no Me vale Una copa más Y andando con mis amigos Y andando con mis amigos Me siento Re a todo Y arriba Con esa Viejos Puro chapín Saludcita Sí señor Asociación Juvenil Mil Muchas gracias Ya se cansaron No puede ser posible esta noche Señores de la institución Por Dios No se cansaron Válgame Dios Yo mañana toco en fin Y canto pues Canto No toco Todo bien Y cantamos canciones Esa que dice Que te vas Que te vas Vete pues Si eso quieres ¿Por qué no te has ido? ¡Échale vali! Si te quieres Ir lárgale Ya Estar solo es mejor Que a tu lado Si la calle Te gusta Pues ya Que disfrutes Tu vida En tu pan Porque diablos Dejen mi crecer A este amor Falso Que me fingías Ahora el vino Tiene que limpiar Y sanar Toditas mis heridas ¿Cómo dice? Que te vas Que te vas Que te vas Si eso quieres ¿Por qué no quieres? Si jugaste Que me ibas a amar Y que siempre Estarías conmigo Que te vas Que te vas Vente en paz Vente ya Y búscate Otro pinche cariño Vas a ver Que nunca encontrarás ¿Cómo dice? A un amor Tan grande Como el vino Ese pinche grito Chape Ok Tenemos que irnos Ya Tenemos que decir Vamos a agarrar trompoles Para la última ¿Va? Tenemos que irnos Tenemos que decir Adiós Yo me quisiera Quedar toda la noche Aquí En Boquerón Pero Mis hermanos Nos tenemos Que Ir Tenemos Que decir Adiós 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 ¿Quieren otra? Nos falta Yo te voy a volar Y cantamos al ritmo Aquí en Boquerón Fierro, una, dos, tres Cuatro, cinco ¡Vamos! Creo que no están conmigo Dice ¿Cómo dice? Por todos los rincones del MC La luna y las estrellas te querían mirar Sentada en el sillo de libertad Voy a hacerte un castillo del fondo del mar Porque será Venga, boletín ¡Venga! Dame, dame todo lo demás Dame, dame la felicidad Mira que estoy loco por gozar Y sé que tu cuerpo virginal ¡Guatemala! ¡Manos arriba! ¡Cerveza arriba! ¡Cerveza arriba! ¡Cerveza arriba! ¡Vamos! ¡Cerveza! 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 Cerveza, 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 Cerveza I like you Preciosa moñequita yo te quiero dar Todas las cosas no las que me voy a olvidar Y si tú me haces un beso yo te voy a volar Por todos los rincones de la invencidad Aluminas estrellas tu comunicar Centrada en el silla de más tranquilidad Voy a estar de un castillo en el portón del mar Porque será tu reina por detalle Dame, dame a todos los demás Dame, dame a felicidad Y aquí estoy loco por acostar Y sentir tu cuerpo del final Ya te dije Manos arriba, ser más arriba Venga Ya se cansaron A ver, levanten la mano los que ya Los que no se quieren ir, levanten la mano Los que no se quieren ir, levanten la mano Gracias Pero que bonito es que nos quieran muchísimo Dios los bendiga Ya no seremos que ir señores del jurado Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias.